¿Quién sirvió mi té en la regadera? ¿Quién lió este lío por ahí? Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Los perfumes van al cielo Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Los perfumes van al cielo Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño En Olman, Ruiz, West, Elbid Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Y yo me voy a la cama porque me muero del sueño Gracias.